En este vídeo te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo arrastrar y soltar marcadores dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas y a continuación selecciona la categoría donde vas a añadirla y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona pregunta de tipo arrastrar y soltar marcadores. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación escribe el nombre de la pregunta pregunta 12. En el siguiente campo especifica el nombre de la pregunta. Arrastra en la imagen los marcadores donde correspondan. Puntuación por defecto. En este campo tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisado el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. En el apartado vista previa sube la imagen que quieras utilizar de fondo para arrastrar los marcadores. Una vez subida la imagen podrás visualizar una cuadrícula sobre ella que te ayudará a ver las coordenadas para establecer las zonas de arrastre de los marcadores. A continuación define los marcadores y el número de veces que aparecerán en la imagen. Ten en cuenta que dependiendo del número tendrás que definir las posiciones de cada uno de ellos en la siguiente sección. En este caso pondremos dos marcadores, grados 1 y formación 2. En la zona de arrastre define la forma que quieres que tenga el marcador, las coordenadas y la zona con la que tiene que ir definida antes. Para ver cómo definir las zonas pulsa en el menú de ayuda pinchando en la interrogación. En él encontrarás las instrucciones para definir un polígono, un rectángulo y un círculo. Recuerda que las coordenadas podrás visualizarlas situando el ratón sobre la cuadrícula. En este caso vamos a elegir la forma polígono e introducir las coordenadas de los rectángulos que se sitúan sobre las dos zonas. Por último selecciona el marcador que se corresponda con cada zona, grados y formación. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada donde podrás dar información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Como todas las retroalimentaciones, también le saldrá una vez que haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Este apartado solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos. Modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has elegido cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le proporciones al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Se le restará la puntuación seleccionada en la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ninguno de estos comportamientos, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para finalizar, guardamos los cambios y ya tendrías creada tu pregunta en el banco de preguntas.